Este es un proyecto que vienen trabajando los colegas del sexto grado. Padres de familia y estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel de Tarapoto participaron del primer taller de elaboración de maceteros con llantas recicladas. La actividad fue dirigida por personal especializado de la Municipalidad de la Banda de Chilcayo y se desarrolló en el mismo centro educativo. El profesor Robert Quinteros García, subdirector del nivel primario, refirió que el taller forma parte de un proyecto realizado por los padres de familia. Señaló que al culminarlo, los maceteros adornarán el colegio. Efectivamente, este es un proyecto que vienen trabajando los colegas del sexto grado, del sexto grado A hasta la F. Tenemos seis secciones en sexto grado en coordinación permanente con la dirección del plantel, con los padres de familia, nuestra asociación de padres de familia, los estudiantes y lo que es la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo quien nos viene brindando el asesoramiento técnico. ¿Qué tipo de talleres se les va a realizar esta oportunidad? Este es el primer taller de elaboración de maceteros en llantas recicladas, de tal manera que nos permite dar la belleza a nuestra institución educativa. Quinteros García indicó que cada padre de familia consiguió las llantas que son utilizadas en el taller. Efectivamente, esto es lo más importante de este proyecto. Muchos lo tiran a las cunetas, lo tiran al basurero que van a contaminar el medio. Ahora estamos revertiendo esta situación. Con este proyecto queremos darle ese uso útil a las llantas, haciendo, embelleciendo. Los estudiantes tienen quienes consiguen las llantas. Tenemos, mira, ustedes pueden apreciar una buena cantidad de llantas que nos va a permitir hacer los trabajos necesarios para la institución. El docente indicó que ellos esperan que las demás secciones copien la actividad. Fíjate, tenemos el compromiso de los padres de familia. Van a estar los padres de familia y son padres o estudiantes que vienen de diferentes puntos de la ciudad de Tarapoto. De la banda de Chircayo, vienen de Morales. Es decir, se difunde este taller. ¿Para qué? Para que ellos en su localidad, en su calle o en su cuadra, pueden hacer el efecto multiplicador. Señor Roberto, es muy importante que estas llantas, en vez de que sean arrojadas y contaminadas en el medio ambiente, sean utilizadas para el tema de embellecimiento sobre los centros educativos. Y no solamente de las instituciones educativas. Puede ser en su calle, puede ser en su casa. Lo importante de esto es que este es el primer, creo que es la primera experiencia con estudiantes, con padres, de manera coordinada a nivel del distrito de Tarapoto.